... ...quedan pocos minutos para el nuevo toque de queda a partir de las 10 de la noche... ...el tiempo justo para comprar una cerveza o algo de comer para llevar. A las 10 en punto, muchos locales comienzan a bajar las persianas. Minutos después, la policía despeja la calle de rezagados. La ley federal establece multas de hasta 25.000 euros... ...por la violación reiterada del toque de queda. La mayoría recibe, sin embargo, esta noche una amable petición de retirarse a casa. Las restricciones al libre movimiento nocturno han sido acogidas con diversidad de opiniones. Es un fastidio, pero tal vez nos permita recuperar más rápidamente nuestras libertades en el futuro. Lo aceptamos, pero no podemos comprenderlo en absoluto. No creo que la gente se contagie tanto fuera de casa. Creo que la gente se irá junta a casa y seguirá allí la fiesta. Eso es problemático. Y no frenará la propagación del virus. Es contraproducente. Al filo de la medianoche, las calles están prácticamente vacías. Moverse en transporte público o en auto solo está permitido en contadas excepciones, como por trabajo o por una emergencia. Salir a correr, a caminar o pasear al perro entre las 10 y medianoche sí está permitido. La cuestión que queda abierta es cuánto tiempo estará en vigor este toque de queda. Varias demandas constitucionales amenazan con poner fin a la medida. Si el Tribunal Constitucional Alemán finalmente sentencia que el toque de queda es ilegal, ello supondrá un golpe no solo para la canciller Angela Merkel, sino también para todos los que llevan meses pidiendo restricciones más duras y unitarias frente a la pandemia. De momento, la noche será más tranquila de lo habitual en Berlín y el resto de Alemania.